Casi 5 minutos ya de la hora 10 en todo el país. La temperatura 19 grados ocho décimas. 91 es el porcentual de la humedad. La presión atmosférica 174 hectopascales. Viento del sudeste a 14 kilómetros por hora. La visibilidad normal 10 kilómetros. Y el pronóstico, dice Lluvias, durante todo este fin de semana, hasta el día lunes. La máxima de hoy 24, la mínima de 18. Nosotros ya estamos con el amigo Edwin Aguiar. Él es un técnico informático y tiene que ver con esta cuestión de los drones. Él está capacitando, está dando cursos permanentemente con respecto a ello. Y este, en este caso, nos va a hablar respecto al tercer y último video sobre navegación manual con instrumentos. Edwin, ¿cómo te va? Buenos días. Gracias por estos minutos. Juan Barrios te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Juan. Ariel, producción y audiencia. Muy agradecido del contacto con ustedes. Y bueno, pregúntame y te cuento. Sí, nos interesa sobremanera todo lo que se está dando en este contexto de avance tecnológico. Y los chicos, ¿no? Los chicos, digo, uno tiene sus años, Edwin. Por ello siempre, para nosotros, así tengan 20, 22 años o 18, son los chicos. ¿Cómo lo están recepcionando, Edwin? Todas estas capacitaciones que les brindás permanentemente ahí en la facultad. En general, muy bien. De hecho, hay mucha apetencia de conocer las nuevas tecnologías porque el paradigma del siglo XXI, como ya lo he dicho en alguna oportunidad, es el manejo de la precisión y depende de los datos y de la información. Y el dron u otras tecnologías abundan en eso, ¿cierto? Y bueno, a veces hablo de cosas que son muy oscuras y abstractas, como por ejemplo la navegación manual con instrumentos, porque la tecnología facilita mucho, pero también a veces nos hace perder un poquitito la sensibilidad y el manejo de las cosas porque es automatizado. Totalmente. Entonces, suponete que vos tenés que volar en una zona que no conoces. Obtenés imágenes satelitales, haces algún tipo de prospección, pero cuando vas al lugar, obviamente vas a carecer de información. Es más que compres. Es complicado, es muy complicado. Entonces, vos volás y volás de menos o volás de más. Y la limitación que vos tenés con estos aparatos es la energía eléctrica. Claro. Las baterías no son eternas. Duran 26 minutos promedio. Y no tenés 20, tenés 13. Entonces, tenés que programar, planificar el vuelo. Y llegado el caso, hacer un planteo al viejo estilo cruciano. Oficiales de marina cuando navegaban los barcos y hacían sus derroteros y barcelos. Claro. Aparte de todo esto, ¿no? Al principio me habías dicho esto que tiene que ver con el trabajo de precisión. Y cuando hablamos de trabajo, como sos y pertenecés a INTA, esto me lleva a preguntarte cómo se llega a ciertos cultivos, ¿no? No solamente esto que tiene que ver con los drones, sino digo la precisión que hoy por hoy es una tecnología de punta y que nace aquí en nuestro país también, así como nació alguna vez la siembra directa, ¿no? Respecto a esto, ¿qué le podemos decir al productor hoy que se está iniciando la campaña 24-25? Claro. Y mirá, Juan, haciendo un poco una broma, pero también es cierto. ¿Sabés quién inventó la siembra directa? Sí. ¿Los guaraníes? Sí, sí. Hacían un agujero, un palo y tiraban la semilla. Tiraban la semilla. Claro. Los europeos implantaron el tema de las herramientas que, digamos, cortan la tierra y la dan vuelta, pero eso es porque allá son climas fríos y con nieve. Acá no necesariamente hay que hacer eso, pero eso lo saben los que cultivan, yo no lo hago. Claro. ¿Cómo es el tema de la precisión en agricultura y en ganadería? Y bueno, por ejemplo, en un cultivo vos tenés que utilizar algún producto, como estamos viendo en la imagen lateral, hay que hay un gran culturizador, y vos tenés, pongámosle 20 hectáreas, por decir cualquier número, 20 o 200, tal vez. Vos no podés echar indiscriminadamente, por muchos motivos, el económico, el sanitario, porque los elementos estos no son inocuos, el cuidado del medio ambiente, el cuidado del personal, el cuidado del que va a consumir la comida, etc. Entonces, vos tenés que aplicar una cantidad muy precisa y muy exacta en el lugar necesario. Y de esos 20, digamos, 20 hectáreas, a lo mejor no tenés que echarle las 20. Y ahí está la precisión. Entonces, vos tenés un dron que hace lo que se llama un mapa de prescripciones. Entonces, vos determinás en qué lugar tenés que ir colocando esa dosis y cuáles no. Entonces, ahí ganás en todos los sentidos, económicamente, la rentabilidad, la sanidad, etc. Sí, sí. Y ahí tenés un ejemplo muy sencillo. Obviamente, también lo podés aplicar a un tractor que tuberice o a un busquito. Claro, claro. Sí, sí, sí. Ahora digo, ¿no? Y uno se queda anonadado viendo de qué manera y cómo se trabaja con los drones y después te quedás pensando. Digo, es algo que vino a quedarse y no tiene techo. No tiene techo el conocimiento que vos lográs a través de los drones, ¿no? Y esto es lo que a vos te compete. Totalmente, porque mi trabajo no es fabricar drones, sino usar los drones, generar las técnicas para que todos los demás lo puedan usar. Es decir, el ITA es un inmunidador de tecnologías. Claro. Llega a crear algunas, pero en general lo que hacemos es adaptar cosas complejas a niveles entendibles para un productor. Un productor no te va a hacer un doctorado para volar un dron. Claro. Yo tampoco lo he olvidado, pero digamos, buscamos que sea fácil. Total. ¿Por qué? Porque la tecnología es lo que nos va a hacer la diferencia con los competidores internacionales. Seguro, seguro. Por eso en la agrotécnica hoy los chicos están muy embuidos en esto, ¿no, Edwin? En general, sí. Recién le estaba comentando, Ariel, de tu producción, que hoy están visitando a más cerca de 90 estudiantes de la UNED, interesantes de la carrera de agronomía. Qué bien. Y bueno, yo estuve un ratito ahí explicándoles que están muy ávidos de todo esto porque es el futuro de ellos. Claro, claro. El dron tiene dos aspectos. Un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto negativo está vinculado con esto de las guerras, con esto de la destrucción. Y también con el tema este recorrente de la gente que mal usa los drones. Ajá, ajá. Viste que hay un zapallo que compró un dron porque no tenía nada que hacer. Lo primero que hace es hacer alguna barbaridad penada por la ley. Total. Y nos deja mal parados a los que trabajamos con estas cosas. Los que trabajan para bien. Y nosotros trabajamos para producir alimentos. Claro. La policía lo usa para buscar personas o los bomberos. Sí, sí. O para controlar el fuego o para las impulsiones. O sea, hay muchísimas cosas positivas. Sí, sí. Pero es más noticia, honestamente, que... Y disculparme la terminología universitaria académica, que un nabo mete un dron y una turbina de un avión que... Claro. Todos los vuelos que yo pueda hacer sobre determinación de cultivo. Sí, 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 sí. Siempre resalta más lo malo que lo bueno, ¿no, Edwin? Sí, la verdad que... Claro, pero acá... Sí, disculpame, Juan, te escucho. No, 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 te escucho. Pero acá tenemos Juventud, que quiere hacer... Y tenemos herramientas que, si bien es cierto, no son muy accesibles todavía, cuestan un poquito, pero van a ser cada vez más accesibles y cada vez más complejas. Porque ahora estamos incorporando, por ejemplo, cámaras multiespectrales, que yo considero que a veces pueden hacer falta, pero en la mayoría de las luces no. Claro. Pero se van a incorporar sensores LIDA que te van a poder permitir medir milímetros y hacer cartografía de mucha precisión. Por ejemplo, para determinar la famosa cárcava que les hablaba la otra vez. Sí. ¿Viste? Para determinar grados de erosión y ese tipo de... Sí, 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 sí. Es decir, no tiene techo. Volvemos a lo mismo, ¿no? No tiene techo y el conocimiento, hoy por hoy, es lo que va a prevalecer, ¿no? A futuro. Claro, el techo lo pone el grado de inteligencia que pongan los usuarios y las necesidades que tengan que enfrentar. Claro, claro. Edwin, la verdad que estaríamos toda la mañana hablando de esto, pero el tiempo, sabés cómo es en televisión, ¿no? Es tirano. Es tirano. En la tele, es tipo tirano, sí, te entiendo perfectamente. Es tirano, es tirano. Vos lo dijiste. Te mando un abrazo y a pesar del clima, Edwin, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, Juan, a vos y a tu gente y a la audiencia y feliz de estar con ustedes otra vez. Igualmente, igualmente, igualmente. Gracias, Edwin. Un abrazo. Ahí estaba el amigo Edwin Aguiar. Él es, pertenece a INTA, además, brinda estas capacitaciones a los chicos de agronomía que justo decía, estaban ahí con él, dando ese tipo de clases, ¿no? De clases. Pero qué bueno, qué bueno que los chicos se interesen y se sumen cada vez más para hacer las cosas bien, para producir alimentos. Nada más ni nada menos, ¿no? No es un dato menor. Nos vamos a la pausa, a la música. Ya volvemos.